¿Quieres saber cómo vivir plenamente de sus conocimientos? Pues lo van a saber en mi ponencia en la WordCamp 2019 que se va a dar en Guadalajara, la primera en Ecuador, no se lo pueden perder. Te invita a su servidora, Katia Aman, consultora de negocios y marketing digital y directora de la Academia para Emprendedores, Katia Aman.com, así que no te lo puedes perder, te espero. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, feliz de Guayaquil, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que se va a estar realizando la WordCamp 2019. Estamos en un pequeño receso, pero estamos aprendiendo, conociendo, haciendo networking, ya les iré comentando un poco más. Y a las dos y media de la tarde toca mi ponencia de vivir de tus conocimientos acá en la Universidad, como les decía. Vamos a hacer un pequeño directo en Instagram, así que estarán pendientes, y ya les iré comentando al final del día cómo nos va. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!